¡Suscríbete al canal! Al interior de las comunidades mestizas e indígenas de la costa náhuatl de Michoacán, existen algunos músicos a los que se les llama los encantados, con poderes no humanos y que son capaces de hacer bailar hasta los muertos. También dicen que un encantado es capaz de tocar en tres lugares diferentes al mismo tiempo o que puede hacer que su instrumento toque mientras él se sube a bailar a la tarima. Estos poderes y las virtudes musicales las obtiene mediante contrato o pacto con los duendes o con el diablo. Una de las técnicas que los encantados utilizan es la conocida como las tres pisadas del coyote. Tal artimaña es utilizada para poner en aprietos a otros músicos y consiste en un tipo de afinación de los instrumentos que previamente lleva un padre nuestro encomendado a los poderes del coyote. Esto propiciaría que los músicos contrincantes nunca puedan afinar bien sus instrumentos o que las cuerdas de estos se les rompan o puede que los intérpretes se emborrachen y terminen mal con quien los ha contratado. Tales virtudes son otorgadas por una entidad maligna que les asigna un compañero que los cuida día y noche. A diferencia de otras entidades compañeras en distintas culturas indígenas de México, en la costa Nahua de Michoacán no se nace con una entidad espiritual, sino que se le busca, aún sabiendo que su encuentro puede desencadenar fuerzas que terminen con la vida de quien las invoca. Guión basado en la ponencia, concepto de persona destacando lo que corresponde a entidades anímicas del equipo de investigación de Michoacán, coordinado por Aida Castilleja González. Proyecto nacional, etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio. Chamanismo y nahualismo. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.